Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta con otra video de reacción, se llevó en modo clasificatorias, hoy juega Chile de local frente a Paraguay en el Monumental, esperemos que nos vaya bien ahí con todas las ganas de poder ganar obviamente y lo mejor de todo con un planteamiento muy distinto, quizás la mejor nómina de Berizo. Sí, y el mejor once de Berizo yo creo que a la fecha, así que esperemos que le vaya bien a la selección, los otros resultados también se están dando bien para poder incluso que haga hasta cuartos, quién sabe si es que ganamos, así que con todo nos va a la selección. ¡Vamos! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile, carajo! ¡Qué vacío que está el estadio, señor! Todo por el precio de las entradas, ¿cómo cobran 70 y 140 lucas por ir a la selección? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Para arriba, para arriba! ¡Ya! ¡Atrás, al lado, al lado! ¡Ven, ven, ven! ¡Buena! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ya! ¡Sale el chico de arriba! ¡Ay! ¡Lo pisaron! ¿Solo fue penal? ¡Lo pisaron! ¡¿Qué estáis cobrando?! ¡No! ¡Vuelve atrás, güey! Yo digo que pisaron a Damien, ¿eh? ¡Igual vi que lo pisaron! ¡No, ninguna afuera! ¡Tampoco es falta! ¡No! ¿Cómo que afuera, adentro? ¿Cómo que no es falta? ¿Cómo que no es falta? ¿Está adentro el área? ¡Ay, un toque al derecho! ¿Lo pisó? ¡¿Hueve lo pisó?! ¿Eso es falta? ¿Cómo que no es falta, argentino indecente? ¡Mira! ¡Está adentro el área, que hubo que afuera! ¡Naaa! ¡Ah! ¿Qué están viendo? ¿Dónde fue penal? ¡Para mí lo pisaron, era falta y era penal, obviamente! ¡Está adentro el área! Yo vi que lo pisaron Y el que estaba comentando aquí, el que estaba relatando el partido, dijo que había sido afuera el área, me había dicho que fue adentro Y fue falta ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Al pulgar, al pulgar! ¡Alexi, Alexi! ¿Y Alexi? ¡Ah, no! ¡Ah, Davila! ¡No, sí, no! ¡Todo el colito! ¡Me quedó muy largo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, Paulo! ¡Centro y bueno, Davila! ¡Ven! ¡Ahhh! ¡Casi bien! ¡Bien, cabrón! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Primera llegada realmente de peligro en 20 minutos! ¡Bien! ¡Como las peleó Paulo Díaz allá! ¡Todas de Paulo! ¡Ay! ¡Casi bien! ¡Qué pasada! ¡Mira, si no lo agarraba a Ben, Alexi venía a mirar! ¡Ah, no, la casa va a agarrar a Alexi! ¡Sí! ¡Bien! ¡Pero bien, cabrón! ¡Ese es que es él! ¡Ahhh! ¡Bien, Ben! ¡Bien, Ben! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian, weón! ¡Bien, Brian! 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 para dejar así como de volea a ver pégale pégale tu, no púenche, como así para adelante quedaste solo el chico pensé que le iban a pegar él, le quedó los pies tenía que girarse y va no, incluso ya estaba girado tenia que pegarle chiverrilla te había quedado solo ahí a ver ya profe roja, roja porque tenía para ir? no, tiene que ser roja, le puso la plancha están dejando, están llegando tarde los paraguayos ya le pasó a Pablo Díaz ahora le pasó a ufff y dice, chanta bien, bien tiene que ir a verlo si, lo hago, fue con la plancha incluso la que fue más allá también había sido un poquito más abajo un poquito más abajo que esta bien, 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 bien uno menos rojas roja para rojas yo pensé a simple vista que había sido solo amarilla pero la repetición se ve bien terminó el primer tiempo señores bien aburrido el primer tiempo los paraguayos estaban pegando demasiado está muy cortado el partido hemos tenido una llegada clara nomás el cabezazo de Ben y Paraguay el cielo libre bien trabado así que, bueno, no ha habido mucho Paraguay salió con su línea un poco más adelante nos ha costado un poquito pasar ahí estamos lentos con los pases igual siento que no hay como esa conexión que no hubiese gustado ver de la sub-23 como paso de los Panamericanos pero, tenemos uno más y hay que aprovechar los siguientes 45 ojalá que salga el gol así que, ¡vámonos más! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! en los segundos señores tenemos que aprovechar aún así el hombre de más que tenemos tenemos que aprovecharlo este partido sí o sí estamos lentos están todos lentos cuando tienen el balón se mueran dos paletas tienen la que estirar la persona ¡De a vos dadle! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Alexis! ¡Bien! 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 ¡Dale Suazo! ¡Bien! 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 ¡Están despositos! Por último, más fuerte El Ben estaba solo y acá... ¡Ah! Suazo, man ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Pero píguenle al arco por último, aunque se vaya para arriba! ¡Cállale al arco! Intenta pegar, eso mismo, intenta pegarle al arco, Daila, man ¡Centro bueno! ¡Centro bueno, baby! Suazo, Aravena, fondo Aravena ¡Ay, con la creencia! ¡Pégale, pégale, primera! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Cerca? ¿A dónde? ¿A dónde pasó esa pelota? Pensé que había entrado ¡Ya, pero una por lo menos! La primera que tuvimos, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? En 68 minutos En 20 minutos del segundo tiempo La primera llegada cerca que tenemos Incluso un remate de fuera del área Pasó muy cerca Segundo tiempo para el orto de Chile Para el orto con uno más Para el orto de Chile ¡Ay, qué terrible! Mal ocupaba Damián para nada No le han dado ningún pase para que aguante la pelota Nada, man Tanto que veían un 9 Tener un 9 en el área Y luego no le llegan una pelota ¿Qué me voy a revisar? Pero si no es roja, weón Igual pensé que en la rapidez de la primera repetición Igual pensé que no había sido nada Él lo tocó Yo creo que siguió la misma decisión con la anterior Con la roja que sacó en Paraguay Exactamente la misma expulsión Exactamente la misma expulsión Ocupó el mismo criterio Yo al principio no vi una repetición Se veía horrible Pero después sí Ocupó el mismo criterio Porque lo mismo Va disfrutando el balón Le pegó y va con el pie más arriba Puta en la wea Claro, teníamos uno más No hicimos gol Ahora vamos a estar iguales Menos goles vamos Ah, impresionante Chile, loco Este segundo tiempo horrible Ya, para mí esto ya no es culpa de Berizzo Berizzo puso lo mejor Los jugadores están jugando horrible Están caminando, están lentos Ahora recién empezaron a correr un poco De un poco de velocidad ¿Cuánto queda? ¿3 minutos? Solo porque a Chile le expulsaron 1 La última jugada ¿Cuántos minutos y monedas? Guerrero, centro, punto penal ¡Ay, por la cresta! ¡Ay, señores! El peor partido que he visto en mi día de la selección ¡Horrible el partido! ¡Horrible! Un partido indecente Indecente este partido Malísimo El primer tiempo No sé Se dio como algo Alguna intención El hombre más que teníamos en cancha Se veía, no sé Prometedor Pero no No corría Estaban súper lento Estaba Damián Que no recibió ningún valor En el segundo tiempo Absolutamente ninguno Y recién empiezan a correr Todos cuando Le expulsan a Mende Entonces, bueno ¿Qué onda? Teníamos que ganar este partido O sea No sé Ya Decepción Teníamos uno más No le llegó ni un solo balón a Damián En todo el segundo tiempo Uno solo Ni uno No pudo tocarle ni una sola vez Damián En el segundo tiempo Mal Impresionante Impresionante Ya, aquí no es culpa de Berizzo Berizzo puso lo mejor Yo creo que el planteamiento estuvo bueno Pero Después en el segundo tiempo Horrible No hicieron nada Así que Esta es para mí el 100% de los jugadores Y un punto aparte Con Alexis Alexis está jugando Muy, muy por debajo de su nivel Le agradecemos todo lo que hizo Es un jugadorazo Para mí El mejor de la historia de Chile Pero Trabajaba demasiado su nivel Su nivel, sí No está como Estábamos acostumbrados Así que bueno Se recató solamente un punto La idea obviamente eran los tres Que habían venido muy, muy bien Pero bueno Nada que hacer Así que Nos vemos en el siguiente partido ¡Chau!